¡Baila Morena! Suba, 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 suba ¡Baila Morena! Que veo cuatro TV ¡Baila Morena! ¡Baila Morena! ¡Una red morena! ¡Baila Morena! Que veo cuatro TV ¡Baila Morena! ¡Baila Morena! ¡Una red morena! ¿Dónde están los felinas? ¡Felinas! ¡Baila Morena! 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 No voy a terminar, no voy a ser provocante No voy a dejar la mirante arrogante ¿Cuántos aquí han tenido un amor de colegio? ¿Y tú el papiro? ¿Ya los contigo? Y ya nadie se dice que eso te demoras Están esperando de la misma hora Porque el colegio no tengo la talla sana Voy a tener que mirar, no voy a ser que te demoras Mañana voy a dejar que eso te demoras Para los días que te cierran que me estás sola Y un día que va por ti, no voy a ir a por ti Yo mandaría por ti a cualquier duda Mañana voy a dejar que eso te demoras Están esperando de la misma hora En el colegio no tengo la talla sola Voy a tener que mirar, no voy a ser que te doy Mañana voy a dejar que te demoras Para mí a ti te cierran que estás sola Ay, yo te aburro por ti No moriría por ti No mataría por ti A cualquier duda Esta canción lo único que tienen que repetir Nació hace un año atrás Aquí en la parada puertorriqueña en Nueva York En la Gran Manzana Y lo único que tienen que repetir es Pepe Porque esto se llama El patrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Ah! 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 Y los tigres me llamaron pa' que no fueran a montar, pa' que no fueran a montar En el perreo por la casa yo me pude estilivar, yo me pude estilivar Y toda la gente, la tibia de género que comenzó a gritar sin miedo Pepe, Pepe, Pepe Y la mujer, ella por lo merecía, Pepe Pepe, Pepe Yo no entendía lo que pasaba, pero la gata poco a poco se esperaba Ella quería que le bailara, esa es el nombre de Pepe Yo no entendía lo que pasaba, pero la gata poco a poco se pegaba Ella quería que le bailara, pero todo el mundo va en nombre de Pepe y gritaba Pepe, 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 Pepe Y la mujer soltera a mí me decía Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, 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 Pepe Y la mujer soltera a mí me decía Pepe, 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 Pepe Pepe, 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 Pepe Necesita la seguridad en este momento con la hambre que siga aquí porque vamos a hacer un paso. Imaginamos que todas las bellas mujeres que están aquí al frente y los caballeros que están activos tengan espacio para hacer los movimientos. Es bien sencillo. Mira cómo es. Pepe, 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 Pepe. Y todo el mundo el paso me hacía Pepe, 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 Pepe. Los días atrás el paso. Pepe, Pepe. Y todo el mundo en el país me hacía. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, 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 Pepe. El papá, papá, papá ¿Dónde están las nenas de papi? ¿Entiendes? Esa es la meta de papi Te gusta para lo nuevo Te dice la modelo Esa es la meta de papi Te gusta para lo nuevo Esa es la que no quiero Ella es la que todos quieren Anda con la mami si lo vele Con un corte de espina Cuando el corte rico huele Ella rompe el palco Su santoqueo Yo soy su patro, el dueño es un perreo Esa es la meta de papi Te gusta para lo nuevo Te dice la modelo Y esa es la meta de papi La que le dice la modelo Esa es la que yo quiero La que le dice la modelo Esa es la que yo quiero Y esa es la meta de papi Y esa es la meta de papi La que le dice la modelo Esa es la que yo quiero Siente el book, come on Siente el book, come on Siente el book, come on Música Gracias.